Música Hombre, las sensaciones son positivas, clásicas sobrecargas a nivel físico y alguna jugadora hoy no puede jugar, pero lo que es la sensación de buscar la identidad en defensa, en ataque y que se está encontrando y que lo están entendiendo y sobre todo que ellas están de acuerdo en esta situación, muy bueno. Y luego sobre todo complicidad fuera de la pista, que es la base donde se sustenta todo, se sustenta en que fuera haya complicidad entre el grupo y eso es lo que está pasando, estamos generando esto. Claro que sí, la verdad que nosotros, tú lo sabes, estamos volcados con el deporte desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en estos últimos dos años estamos teniendo mucha suerte porque a todos los que vienen les gusta e intentamos hacerlo lo mejor posible y ellas me consta que están encantadas, además Amaya Valdemoro ya nos conoce porque llevamos, este va a ser el tercer verano que haga su campus aquí y es nuestra embajadora con respecto a las demás y yo creo que están todas muy a gusto aquí con nosotros. Música Bueno, de momento Río queda muy lejos, ¿no? Hay que ir paso por paso, año por año y ves cómo vamos evolucionando, ¿no? Estamos de cara a los europeos, el 8 de junio hemos hecho a pregar los europeos y bueno, ya está la línea que llevamos de momento, ir trabajando poco a poco, ir formándose y recuperando después de Londres que ha sido muy duro y bueno, sigamos con la misma en el Cerdiva. Sí, es como dices, ¿no? Un poco de pena, pero bueno, voy mejorando día a día e intentaré estar lo antes posible con el equipo para poder sumar. Estoy muy contenta después de este primer partido, ¿no? Con la selección, la verdad que las sensaciones han sido buenas de la rodilla, ¿no? Digamos que esto ya está superado y bueno, yo creo que ha sido un buen primer partido, hemos ido cogiendo sensaciones y ahora lo que hay que ir es mejorando aún muchas cosas y poco a poco. Sí, yo tenía muchas ganas, ¿no? Estoy muy contenta, bueno, pues por estar, bueno, aunque no esté dentro, ¿no? Pero por formar parte de estas 15 jugadoras y bueno, el partido en sí ha sido, bueno, más tirando a facilillo, ¿no? Se ve por el resultado, pero bueno, quizá no he estado tan a gusto como en mi equipo, por ejemplo, pero porque llevo, nada, una semana entrenando con ellas y bueno, espero, seguro, que a base de entrenos y amistosos y partidillos, pues cogeré más confianza y bueno, tengo ganas de que llegue el día de sentirme cómoda al 100% y bueno, pero estoy muy contenta de este debut.